¡Vamos, ya empieza a pegar los loros, ¿yo? ¡Ay, viejo loco! ¡Anaa! ¡Loco! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uf! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No hay que estar de aquí, todo está acá! Agua, salgo, no falla yo